Maya, muy bien. Hanna, bastante bien. Zip, has mejorado. Willy, no son muy buenas, pero el próximo semestre lo harás mejor, ¿vale? Si quieres, esta noche podemos hacer los deberes juntos. Creo que sería mejor que dejar el colegio. ¡Ten más cuidado, granujilla! ¡Oh, lo siento mucho, señor canciller! Tus notas. ¿Qué? Eres el peor en todas las asignaturas. ¡Enhorabuena! Con estas notas no podrás participar en la copa de propóleos. ¿La copa de propóleos? ¿Qué es eso? Una gran competición que se me ocurrió para orientación de abejas jóvenes. Se necesita resistencia, rapidez e inteligencia. O sea que tú no vales. Eh, venga, vamos a navegar en hojas. Seguro que te animarás. ¿Y si vamos a comer polen? No te molestes en intentarlo. Buena cera tiene razón. Soy un inútil y ya está. Eso no es cierto. Ya sabes que buena cera siempre exagera. ¿En serio? ¿Qué es lo que se me da bien? Eh, pues... ¡el rug semilla! Sí, supongo que en eso no soy malo del todo. Dime, Jorge, eres muy bueno. Iremos a jugar con nuestros amigos y verás de lo que eres capaz. ¿Seguro que la pelota está por aquí? Sí, ha caído por ahí seguro. ¡Llevo mucho rato buscándola! ¿Lo habéis entendido? Willy tiene que ganar este partido de rug semillas y volverá a confiar en sí mismo. ¡Willy! ¡Deja de buscarla! ¡La he encontrado! Ni siquiera sirvo para encontrar una pelota. ¡Sí! ¡Láncela! 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 ¡Tuya! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Corre es demasiado para mí, Willy! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, chicos! No he podido hacer nada. ¡Willy es muy bueno! ¡Venga, Willy! ¡Marca! ¡Muy bien, Willy! ¡Menudo gol! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Eres buenísimo! ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¡Eres un auténtico campeón de los deportes! Yo creía que no servía para nada. ¿Lo ves? Gracias, chicos. Jugar con vosotros me ha animado muchísimo. Bueno, se hace tarde. Vuelvo a la colmena porque en dormir... ¡Ay! En eso sí que soy el mejor. ¡Adiós! Gracias a todos. ¡Yujú! Willy, ¿eres tú? ¿Qué pasa? Buenas noticias. ¿Has decidido madrugar? Sí, pero solo hoy, porque nos acabo de inscribir en la copa de propóleos. ¿Qué? Ya sabes, la gran competición de la pradera. ¡Nos he apuntado! ¿No es genial? ¿La competición para la que se necesita resistencia, rapidez e inteligencia? ¡Sí! ¡Ja! Con tu inteligencia y mis superhabilidades físicas seguro que ganamos. ¡Eh! ¡Oh! Me muero por ver la cara de Buenacera cuando me entregue el trofeo. ¡El premio es una copa de miel de rosa! ¿Qué te pasa? ¿Crees que no puedo hacerlo? ¡Claro que no! ¡Seguro que puedes ganar! ¿Y sabes qué? ¡Empezamos a entrenar ahora! ¿Empezar a entrenar? ¡Es una broma! ¡Con lo bien que jugué ayer al Ruxemilla voy a descansar hasta mañana por la mañana! ¿Qué hiciste qué? Que Winnie creyera que era un campeón del deporte. ¿Pero por qué? Para que confiara en sí mismo y funcionó. Entonces no pasa nada. ¡No! ¡Claro que pasa! Porque quiere participar en la Copa Propolios y perderá, por supuesto. Lo van a destrozar. Mi querida Maya, hay una solución. ¿Contarle la verdad? Sabía que dirías eso. Hola, Willy. ¿Estás preparado? No lo sé. No he dormido en toda la noche porque estoy muy emocionado por ganar el trofeo. Genial. Pero antes quiero decirte una cosa. Yo también. ¡Eres la mejor amiga del mundo! Sí, gracias a ti me siento un insecto nuevo. Preparado para estudiar y hasta para demostrarle a Buenacera que puedo ser el mejor de la clase. Bueno, eso es genial. ¿Y qué querías decirme? Nada. Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Ah! Veo que nuestros pequeños concursantes ya están aquí. Aquí tenéis los mapas. Debéis encontrar tres marcadores y traerlos aquí, al punto de salida, lo más rápido posible. Que quede claro que no hay premio para la abeja que llegue la última, por si alguien no lo ha entendido. ¡Preparaos! La competición de la copa propóleo se empieza. ¿Cómo se lee este mapa? ¿Cómo lo veis? Esperad. Tenemos que encontrarlos. El primer marcador está en el campo de amapolas. ¡Hasta pronto, señor Casillet! ¡Genial! ¡Somos los primeros! ¡Vaya! ¡Huele súper bien! ¡Comemos un trozo! Además, será más fácil de llevar, ¿no? ¡Ay! El objetivo es llevar los marcadores, no comérselos. Así es, ¿verdad? ¡Ah! ¡Jope! ¡Es que pesa mucho! El tronco hueco del claro del bosque, allí está el segundo marcador. ¡Ya nos vamos! ¡Pero si no hemos tenido tiempo de... ¡Maya! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Pesa mucho! ¡Si al menos anoche hubiera dormido un poco! ¡Venga, Willy! ¡Haz un esfuerzo! ¡Fuiste tú quien quiso participar! ¡Es el marcador! ¡Pesa muchísimo! ¿Quieres que lo lleve yo? ¡Lo haría! ¡Hola, Robos! ¡Ya necesito el descansar! ¡Venga, Willy! ¡Muévete ya! ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¡Vamos, Willy! ¡Vienes o no! ¡Ah! ¡Willy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué! ¡Au! Toma, come un poco. Te sentará bien. No, no quiero que me descalifiquen. ¿Qué pasa, rojillo? ¿Se rendís? ¡Oh, no! ¡Ni lo soñéis! ¡Juegos! ¡Ay! ¡Qué! ¡Seguir! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué pasa? Ayer estaba en plena forma. Era un campeón. Willy, tengo que contarte una cosa. No eres el campeón que crees que eres. ¿De qué estás hablando? Ayer gané jugando al Ruxemilla. Es que hablé con los chicos y les pedí que te dejaran ganar. ¿Entonces tú me mentiste? Para que volvieras a confiar en ti mismo. ¿Qué? ¡Pues no funcionó! Ahora aún estoy más deprimido. Y todo por tu culpa. Prefiero abandonar la competición. ¡No! Ahora no puedes rendirte. ¡Sí! ¿Lo ves? Por eso nunca consigues mejorar. ¿A dónde vas ahora? Ese camino lleva el estanque. ¡Está muy bien! ¿A dónde voy? ¡Oh, vaya! ¡Esto es tan cansado! ¡Oh, vale! ¿Ahora dónde estoy? ¡En el estanque! ¡Otra vez Maya tenía razón! ¡Oh, no lo soporto más! ¡Ay! ¡No! ¡Eh, aquí, rana! ¡Maya! ¡Vamos, estoy aquí! ¡Ah! ¡Maya! ¡Maya, contéstame! ¡Aguanta, Maya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Maya, hasta aquí! ¡No te decepcionarás! ¡Maya! ¡Maya! ¡Edou! ¡Estoy aquí! ¡Aguanta, malalala! ¡Aguanta, malalala! ¡Maya! Willy, me has salvado. Eres un campeón. ¿Tú crees? Por supuesto, lo ves. Cuando no te rindes, puedes conseguirlo todo. ¡Nos vamos! El equipo amarillo ha ganado la competición. Enhorabuena por vuestra rapidez y precisión. Lo habéis hecho muy bien. ¿Pero dónde están Maya y Willy? ¡Aquí! Willy y Maya, sois los últimos. Las viejas costumbres no cambian, ¿verdad, Willy? Puede que no, pero lo más importante es no rendirse nunca, ¿verdad? Bien dicho, Willy. Bueno, pues... Ah, ¿y sabes qué? Desde hoy voy a esforzarme mucho en estudiar y ponerme al día en el colegio. ¿En serio? Sí. Bueno, después de una pequeña siesta, claro, porque me la merezco, ¿no? Niños, ¿quién sabe explicarme qué es la polinización? Adelante, Teo. Es el proceso mediante el cual el polen se traslada de los estambres al pistilo. Y principalmente lo hacen el viento y algunos insectos como nosotros. Muy bien, Teo. Bueno, niños, ya podéis recoger. La clase ha terminado. ¡Sí! ¡Genial! Ya tengo la tarde planeada. Comer, siesta y luego cama. Maya, Willy, os toca. Zip Zap y Zoe pasarán la tarde con vosotros. ¡Hola! ¡Qué guay! Oh, no, se me había olvidado. Lo siento. Cuente con nosotros, señorita. Conocerán a todos los insectos de la pradera y verán el trabajo que hacen. Muchas gracias por colaborar. Y vosotros tres tendréis que hacer un trabajo sobre todas las cosas que aprendáis. ¡Sí, señorita, que salga! Y nos portaremos estupendamente. Que tengáis un buen día, niños. Primera parada, guardianes de la pradera. Bien, esto es el hormiguero. Yo soy el coronel Paul. Me encargo de la seguridad de la pradera y no permito ninguna tontería. Para empezar, se necesita un equipamiento imprescindible que te proteja de cualquier imprevisto. ¡Un casco! Es el mejor amigo del soldado. Sin él no somos nada. Es muy fácil reconocer un buen casco. Lo golpeas así y hace ton. No, Barney, no hace ton. Hace tin. Perdona que te interrumpa, Arney, pero la verdad es que hace ton. ¡Basta de tonterías! Yo creo que el casco hace ton. No estoy tan seguro. Yo creo que hay de tin. ¡Silencio! Bien. A las hormigas nos pueden requerir para enfrentarnos a cualquier emergencia. Eso es lo que significa ser el guardián de la pradera. Y también hay una lista de 80 tareas que debemos desempeñar y que os voy a leer una a una. Uno, patrullar durante el día. Dos, patrullar durante la noche. Tres, patrullar al amanecer. Cuatro, patrullar al anochecer. Cinco, ayudar a los ancianos a cruzar la pradera. Seis, desfilar en vacaciones. Esto no debe ser un rollo, ¿verdad? Es que hoy es un sermón de buena vida. Tengo una idea para darle un poco de emoción. Once, ayudar a los insectos más débiles. Doce, sonreír en los momentos difíciles. Trece, ayudar a los demás todos los días. Catorce, saber cómo entretener. Quince, mínimo durante 15 minutos. Dieciséis, vigilar a los enemigos que ponen en peligro nuestra tranquilidad. Diecisiete, ser buen deportista y saber perderte las piedras que brojean el cho. Treinta, cuarenta, ochenta. Y eso es todo. Señor, ¿ya ha terminado? Ahora ya sabéis lo importante que es el trabajo de las hormigas. Y recordad nuestro lema. Conservad la calma, ser organizado y conservad la calma. Ha sido muy interesante, coronel. ¿Os ha gustado trillizas? ¿Qué? ¿Dónde están cipizá? Pues se han disculpado durante el discurso del coronel y todavía no han vuelto. ¿Qué quieres decir? Bueno, tenían que ir al baño. ¿No podrían esperar? ¡Oh, fíjate el libro! ¡El págaro azul quiere comérselo! ¡Oh, no! ¡Pobrecillo! ¡Todos en alerta máxima! ¡Esto no es un ejercicio, repito! ¡Esto no es un ejercicio! Conservar la calma, ser organizado. ¡Conservar la calma es broma! ¡Maya! Tengo la sensación de que se están riendo de nosotros. Lo siento mucho, coronel. ¡Pip, no, pizú! Esperad ya y disculpaos. Lo sentimos mucho, coronel. No volveremos a hacerlo. Lo prometemos. Muy bien. Ahora veremos otro de los trabajos fascinantes de la pradera. Hemos rodado estiércol durante generaciones. Mi padre era escarabajo pelotero. Mi abuelo también. Y el padre de mi abuelo también. Entiendo. Bueno, estáis aquí para aprender el oficio ancestral de rodar bolas de estiércol. Una técnica que se divide en 27 pasos. Primer paso. Escupirse en las manos. Paso 2. Colocación de manos. Abrimos bien las manos y las volcamos en la bola con delicadeza. Eso es. Ahora los ponen a vosotros. Pero, ¿dónde están? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Se han vuelto a ir! Lo siento, Kurt. Tenemos que ir a buscarlos. ¡Vamos, Willy! ¡Oh, qué pena! Solo faltaban 25 pasos. ¡Tip, zap, zoe! ¡Muy bien! ¡Vaya, Willy! ¡Deprisa! ¡Zip, zap, se han quedado atrapados en la telaraña de tecla! ¿Qué? ¿Espera? ¿Es otra de vuestras bromas? No, esta vez es cierto. Os lo juro de verdad. Bien. Zoe, vete a avisar a las hormigas. Nosotros iremos a la telaraña. ¿Tus hermanos están en peligro? ¿Otra vez? ¡Exacto! ¡Esta vez es verdad! ¡Lo juro! ¡Alerta máxima! ¡Esto no es un ejercicio! ¡Repito! ¡Esto no es un ejercicio! ¿Por favor, déjanos ir? ¡Por favor, no nos... ¡Oh, no! Parece que tecla ya se los ha llevado a su guarida. ¡De prisa, coronel! ¡Se va a comer a Zip y a Zap! ¡Atención, soldados! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Sí, coronel! ¿Qué es esto? Pero... ¡Algo he creído! Tendríais que haberos visto la cara. Os habéis vuelto locos en la guarida. No había nadie. ¿Pero qué habríais hecho si Tecla hubiera estado dentro? ¿Qué es todo este alboroto? ¡Es la hora del aperitivo! ¡Tecla! Parece que el aperitivo está servido. ¡Retirado! ¡Volver aquí, gorditos! Escuchad. Nunca nadie me había faltado tanto al respeto. ¡Estoy dolido! Lo sentimos mucho, coronel. Aunque herido, un soldado debe conservar su dignidad. ¡Compañía en marcha! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Silencio! ¡Ya está bien! Cancelamos el día en la pradera. ¡Andando volvemos a la colmena! ¡Sí! ¡Se lo contaremos a la señorita Casandra! ¡No, por favor! ¡No volveremos a hacerlo! ¡Lo siento haberlo pensado antes! Ahora ya no os creéis tan listos, ¿eh? Vais a tener que asumir las consecuencias ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Se me está agotando la paciencia con esos tres mocosos! A mí también, pero tenemos que encontrarlos, si no la señorita Cassandra se enfadará ¡Eso seguro! Muy bien, separémonos ¡Zip-Zap! ¡Basta ya! ¡Esto no tiene ni pizza de gracia! ¡Zoe! ¡Zap! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Mirad! ¡Allí! ¡Se nos va a comer! ¿Qué podemos hacer? ¡Vamos a buscar a las hormigas! ¡Yo intentaré ganar tiempo! No, no, y otra vez no Me habéis engañado dos veces y no habrá una tercera Dos ya es demasiado, no, es mucho más que eso Da igual, no iré a ningún sitio Pero, coronel, esta vez es cierto La rana se va a comer a Maya y a Willy ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Y Kurt baila el tango todas las noches con Flip No debe de ser fácil con la bola de estiércol Volved a la colmena Tengo mejores cosas que hacer que escucharos ¿Pero qué vamos a hacer? Tengo una idea Supongo que se habrán enterado ¿Qué? ¡Mi casco! ¡Vuelve aquí! ¡He dicho que vuelvas aquí! Bueno, esta es la guerra ¡Soldados, seguidme! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡No ves ni un paso más, rana tea! ¡Sí! ¡Oh, guay! ¡Al ataque! ¡Ya os tengo! ¡Miren, coronel! ¡Siempre tomando el pelo, eh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Soldados, preparaos para disparar! Niños, vais a ayudarlos ¡A mis órdenes! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Sí! ¡La rana! ¡Buenos disparos, soldados! ¡Vamos a por ellos antes de que vuelva la rana! ¡Apresuraos! ¡Sí, señor! ¡Soldados, seguidme! ¡A mis órdenes! ¡Remat! Cuando sea mayor, quiero ser hormiga ¡Y luego las hormigas conservaron la calma y vinieron a salvaros! ¡Sí, el coronel tenía razón! ¡Sabe qué hacer en una situación de emergencia! ¿Se lo vais a contar a la señorita Cassandra? No, por esta vez guardaremos el secreto, pero que os sirva de lección Si os seguís inventando cosas, cuando digáis la verdad, nadie os creerá ¡No lo haremos! ¡Bien! ¿Por qué no comemos algo con nuestros amigos? ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¿Qué le pasa a Willy? ¡Oh, no! Espero que no le dé por desaparecer a él también ¡Willy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Hemos terminado la inspección de la pradera, canciller? ¡Aún no! No he inspeccionado todas las hojas de hierba de esa zona de ahí ¡Venga, vamos! ¿Qué es eso? No lo sé, viene del árbol del pájaro azul ¿El pájaro azul? Bien, seamos valientes, vamos a acercarnos a echar un vistazo ¿Qué? ¡Venga, espabilada, a trabajar! No, 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 no Es que nadie piensa quedarse a protegerme Majestad, la situación es grave Ese horrible pájaro azul tiene dos polluelos en su nido ¿Qué significan dos pájaros azules en el futuro? Y dos pájaros azules son un peligro horrible Y un peligro horrible es algo... Está bien, lo entiendo Entonces, ¿qué podemos hacer con esos futuros monstruos con plumas? En mi humilde opinión, como la persona más importante de la pradera Creo que vuestras abejas jóvenes deberían aprender a luchar ¿Y cómo piensas lograr eso, buena acera? Enviando a las abejas jóvenes al ejército para formarse obligatoriamente con las hormigas ¡Bobadas! Nuestras abejas están capacitadas para defenderse Pero no para enfrentarse a un ataque de pájaros azules, Majestad Bien, hagámoslo Accederá a intentar esta formación militar Pero solo con dos abejas y durante poco tiempo ¡Mmm, Majestad! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay días en que es maravilloso no hacer nada! ¡Estamos haciendo algo! ¡Mmm! ¡Tomar el sol! ¡Enhorabuena! ¡Ah! ¡Os hemos seleccionado para una formación militar! ¿Una formación militar? ¿Y eso qué es? ¡Es un proyecto mío maravilloso! ¡Formaros para convertiros en soldados que luchan contra los pájaros azules! ¡Confío en vosotros! ¡Seguidme! ¡Quietos ahí! ¿Quién va? Soy yo, el canciller de la Colmena Mil Flores Demuéstralo, criatura desconocida Esto es increíble ¿Cómo te atreves a tratarme con tanta falta de respeto? Oh, sí, es él Sí, él siempre utiliza palabras que no entendemos ¡Ya basta! Necesito hablar de inmediato con el coronel Paul Me temo que no será posible, señor El coronel está patrullando con un escuadrón Volverá en cualquier momento Ah, está bien Os traigo a dos nuevos reclutas Quiero que les deis formación militar para que se conviertan en excelentes soldados Oh, ¿eso es todo? No hace falta ponerse nervioso, ¿vale? Convertiremos a esas dos abejitas en dos insectos superguerreros ¡Perfecto! Lo dejo en vuestras manos Buena suerte ¡Oh, vamos! ¡Todo va a salir bien! Probáoslo ¡Adelante! ¿El casco es de vuestra medida? Oh, sí, me va perfecto ¡Firmes, novatos! ¡Venga! ¡Ahora no estáis con las abejas! ¡Ay! ¡Eso no tiene gracia! Desde ahora os llamáis Maya Joe y Willy Joe ¿Lo coges? ¿En serio? ¡Y tenéis el rango más bajo del escalafón! ¡Soldado de segunda! ¡Es el más bajo! ¡Primero! ¡Un buen soldado siempre marcha a buen ritmo! ¡Y eso es muy fácil! ¡Debéis empezar con el pie izquierdo! Que está en el mismo lado que vuestra mano derecha No, ese es el pie derecho ¡Ah, sí! ¿Estáis seguros? Empezamos con el derecho ¿Qué? ¿Te crees muy listo? ¿Te crees que lo sabes todo sobre los pies derecho e izquierdo? ¡Muy bien! ¡Diez flexiones! ¿Qué? ¿Te has vuelto completamente a... ¡Pues veinte flexiones! ¡Empieza a contar! Segundo Un buen soldado es un soldado que se sabe toda la canción del ejército Las treinta y dos estrofas de... ¿Cómo se dice? ¿De memoria? Afirmativo Empezaremos por la primera estrofa Día y noche, trabajar Tres, dos Muy delgados hay que estar Uno, cuatro Con un ruido tráfidante Dos, seis Una manada de elefantes Uno, uno No está mal del todo Después de toda nuestra formación militar vais a ser lo más parecido a un soldado Os lo advierto, niños La pista americana no es nada fácil comparada con la antigua pista de charco Es una actividad reservada a lo mejor de la élite Arnie, demuéstraselo Gracias, Arnie Espero que hayáis prestado atención porque eso es todo lo que no debéis hacer ¿Cuándo vamos a aprender cómo luchar contra un pájaro azul? ¡Tranquilo! ¡Qué pregunta más tonta, Maya Joe! Nunca te enfrentes a ese pájaro Cuando veáis uno Si sois soldados de verdad como nosotros salís corriendo y gritáis horrorizados Hemos venido para aprender a luchar contra un pájaro azul Sí, ya estamos hartos de hacer ejercicios, estúpido Desde ahora solo obedeceremos órdenes del coronel Paul ¿Cómo es que todavía no ha vuelto? ¡Oh, vaya! Esto parece un motín Sí, y como castigo haréis 200 flexiones y limpiaréis la pradera de arriba a abajo ¡Se acabó! Vamos a buscar al coronel Paul ¿Qué? ¿Estáis desertando? Eso es muy grave Os harán un consejo de guerra y sufriréis una humillación por ser degradados Y nosotros sabemos lo que es eso ¿Nos ha pasado justo esta misma mañana? Sí, nosotros éramos soldados de primera pero nos sancionaron por negarnos a obedecer órdenes y ahora no nos quieren dejar patrullar ¿Sois soldados de segunda como nosotros? Ah, sí Eso significa que no debemos obedeceros No Venga, Willy, nos vamos ¡Eh! ¡Esperadnos! ¡Eh! ¡Si el coronel se entera de que os hemos dejado marchar! ¡Nos vamos a meter en un lío! No lo entiendo ¿Dónde creéis que pueden estar el coronel y su escuadrón? Esto es muy raro ¿El qué? Mis pisadas están delante de mí cuando normalmente están detrás de mí Oh, no, Barney Eso no son tus pisadas Son pisadas del coronel Paul y su escuadrón Ah, eso creía yo también No tengo tantos pies para tantas pisadas ¡Ay! ¡Seguidme! ¡Coronel! ¡Oh, quizá puede ayudarnos! ¡Nuestra misión es encontrar al Coronel Polio a su escuadrón! ¡Yo soy el Coronel! ¡No hace falta que se enfade, Coronel! ¡Si no quiere ayudarnos, no nos ayude! ¡No pasa nada! ¿Qué estáis haciendo aquí, Coronel? El pájaro azul nos divisó cuando estábamos patrullando. Nos escondimos en este agujero. Cada vez que intentamos salir, el pájaro intenta atraparnos para alimentar a sus crías. ¡Entonces estamos todos atrapados aquí! ¡Eso me temo! Oye, Arnie, fíjate en lo rápido que se vuelve a ser soldado de primera. ¡Tengo una idea para sacarnos de aquí, Coronel! ¡Yo también! ¡Yo primero! Está bien, soldado de segunda, Barney. ¿Cuál es tu idea? Tenemos que sacrificar a un soldado para que el pájaro coma algo y escapar mientras disfruta de la comida. Escogeré a alguien al azar. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Tú te vas y tú te quedas. Muy bien, Barney. En nombre del ejército te agradezco sinceramente tu sacrificio. Y te prometo que te ascenderé a soldado de primera tras tu marcha. Valoramos tu gesto. ¡Atención! ¡Tranquilos, amigos! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Deprisa! ¡Tenemos que salvar a Barney! Maya, me temo que es demasiado tarde para salvarlo. Soldados, rindamos homenaje a nuestro querido difunto Barney, cuyo sacrificio ha sido inútil. ¡Vamos, Willy! Yo me encargo del pájaro azul. Y yo de Barney. ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh, Cabeza Hueca! ¡Estoy aquí! ¡Eh, Cabeza Hueca! ¡Estoy aquí! Gracias. Creía que nunca volvería a ser un soldado de primera. ¡Sígueme, pajareto! ¡Hurra! 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 ¡Por Maya y Willy! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Y a ti, soldado de segunda Barney, como recompensa por tu valor, te asciendo a soldado de primera. ¡Oh, coronel! ¡Déjeme darle un abrazo! ¡Al coronel no se le abraza! ¡Te degrado a soldado de segunda! ¿Entendido, Barney? ¡Oh, no! Como predije, majestad, gracias a mi idea de la formación militar, estas dos abejitas flacuchas actuaron como verdaderos héroes al enfrentarse al peligroso pájaro azul. Maya y Willy se comportaron como héroes. Los dos consiguieron salvar al coronel Pol y a todo su escuadrón. Lo que demuestra sobradamente que las abejas no necesitan formación militar. ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, majestad! ¡Gracias, majestad! Cada día, mientras canto una cancioncita, entrego todo el correo y luego vuelvo al hormiguero. ¡Señora Tecla, guarida en el límite del bosque! ¡Eh! ¡Señora Araña! ¡Le traigo un paquete! ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Un paquete! Tecla, querida hermana, ya que tú nunca me escribes o desagradecida, te envío esto, para que recuerdes lo que tendrías que estar haciendo. Con cariño, tu hermana mayor, Bela. ¿Qué recuerde? Preferiría unas galletas. ¡Qué tontería! ¿A quién tengo que escribirle? ¡Oh, pero qué difícil es esto! ¡Ah, sí! Tengo que escribirle a mi hermana, Bela. Muy bien, no tardaré mucho tiempo. Como podéis ver, las arañas tienen ocho patas y no tienen alas ni antenas. Elaboran un hilo de seda que usan para sus telarañas o para atar a sus presas. Son depredadores horribles que se alimentan de presas vivas. Es muy importante tener cuidado con las arañas y sus telarañas. ¿Quiere decir que Tecla se nos podría comer algún día? Exacto, Teo. Aunque es fácil escapar de sus redes porque tiene debilidades. ¿Alguien me dice un ejemplo? ¡Ah, yo lo sé! Es mayor y olvida cosas. Por favor, no os riáis. Willy tiene razón, la pobre tiene mala memoria. Deje su telaraña en el mismo sitio. O sea que si no queréis que os atrape, tenéis que evitar ir al límite del bosque. ¿Y si alguna vez nos atrapa en su telaraña? Tecla es muy parlanchina. Le gusta hablar antes de devorar a sus presas. Y eso te da tiempo para escaparte. Sí, es cierto. Hemos escapado de su telaraña muchas veces. ¿Os habéis quedado atrapados en su telaraña? Sí, pero siempre he conseguido escapar. ¡Vaya! ¡Qué guay! Sí, puede que parezca que soy un gallina, pero soy un auténtico aventurero. Hasta me he atrevido a saltar en su telaraña y utilizarla como cama elástica. Muy bien, gracias por la información, Willy. Y ahora hablaremos de otro depredador, el murciélago. Este animal sale de noche y puede vivir más de noche. ¿Una cama elástica? ¡Qué guay! Se acabó la clase, pequeños. ¡Sí! Es hora de comer. Nos vemos después de la comida. ¡Deprisa! Hoy hay estofado de polen y es mi plato favorito. Espero que podamos repetir. ¿No vienes, Teo? Sí, quiero coger una cosa en la colmena. Luego os alcanzo. Vale, pues hasta luego. Sí, hasta luego. ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Quién está haciendo tanto ruido? ¿Qué está pasando? ¿No crees que es hora de dejar de hacer ruido? ¡Oh, tecla! ¡Yupi! ¡Oh, mocoso escandaloso! ¡Espera que te atrape! Primero te daré unos cachetes y luego te devoraré. ¡Yujú! ¡No salgues! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¿Estás bien? Pues cualquier movimiento brusco le va muy mal a mi fiática. Lo siento mucho. Solo quería divertirme. ¿En serio? Espera un momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que has rebotado y te has caído al suelo. ¡Justo hace un momento! ¿Eh? No me acuerdo. ¡Oh, vaya! Es cierto lo de tus problemas de memoria. ¿Qué clase de problemas? Que te estás volviendo majareta. Por eso siempre tejas tu telaraña en el mismo sitio. Sí, siempre dejo mi telaraña en el mismo sitio. ¡Exacto! Y también te gusta hablar antes de atacar a tus presas. Por eso todos los insectos tienen tiempo de escaparse de tu telaraña. Ah, por eso no cazo ningún insecto. ¡Exacto! Y como pierdes la memoria casi cada dos segundos, se te va a olvidar todo lo que te he dicho. Bueno, ahora tengo que volver a la colmena. ¡Adiós! Adiós, mi pequeño aperitivo. Deprisa, mi libreta. Recordatorio. Recordar cambiar la telaraña de sitio. No hablar antes de atacar a una presa. Y por último, cocinar y devorar a la presa. Esta tarde vamos a continuar con el tema del árbol genealógico de la colmena. Señorita Cassandra. Hola, Teo. ¿Llegas tarde? Sí, lo siento mucho. Vamos, siéntate. Como ya hemos estudiado la reina Picaígos XIII en la calva, ahora vamos a pasar a Sheila XV, la cleptómana. Sheila XV fue una larva bastante normal. No has comido con nosotros. Me estaba empezando a preocupar por ti. Fui a hacerle una visita a Tecla. ¿Has ido a ver a Tecla? ¿Por qué? Para saltar en la cama elástica, como tú. ¿Estás loco? Claro que no. Lo que ha dicho la profe era cierto. No hay ningún peligro. Después de clase voy a volver. ¿Quieres acompañarme? Willy, ¿quieres callarte y escucharme? Sí, señorita Cassandra. Bien. Mañana estudiaremos el reinado de Berta XII, conocida como la exacta. La clase sobre las reinas de la colmena ha sido interesante. Pero tenemos muchos deberes. Me voy a mi flor a hacerlos. ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Maya! ¡Adiós! ¡Venga, vámonos! ¿Estás seguro? ¿Eres un aventurero o un gallina? Pues... ¡Venga, vámonos! ¡Cómo no! ¡Se me ha olvidado repostarlo! ¿Necesitas ayuda? No, no, no. No, no. No pasará nada. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! 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 Willy! Willy, ¿estás bien? ¿Pero qué hace aquí esa telaraña? ¡És... ¡És nueva! ¡Teo! ¡Deprisa! ¡Vaya, ve a buscar ayuda! ¡Vale! Vaya, llegas justo a la hora del té. ¿Has hecho una telaraña nueva? ¡No te he oído venir! Bueno, es un nuevo método especial para cazar presas. No está mal, ¿verdad? Veamos qué más escribí en mi libreta. Recordar hacer una telaraña en otro sitio. Ya lo he hecho. No hablar antes de atacar a una persona. Hecho. Y por último... Cocinar y devorar a la presa. Perfecto. ¡No, no! Ven aquí, mi pequeño aperitivo. Voy a disfrutar de una buena comida. ¡Ay! ¡Socorro, ayúdame! ¡Oh, no! ¡Willy! Si la colmena produce 25 tarros de miel y Willy se come 23, nos quedan... ¡Ayuda! 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 Teo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, no tengo aceite. Pero pasa algo peor. ¡Oh, no! ¡Es Willy! ¿Qué ha pasado? Pues... ¡Oh! ¡Uy! Estoy muy delgado. Sería mejor que cocinaras una buena sopa de pinaza. ¡Oh, sí! Es una buena idea. Voy a hacer sopa. ¿Y no te me vas a comer? ¡Oh, sí! Sopa de pinaza con abeja. ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Ayuda! Esta noche me voy a dar un banquete, una sopa caliente y abundante con una abejita. ¡Oh, no, no! ¡Vaya! La sopa ya casi está. Solo hay que añadirle una cosa más. Exacto. Eh, ¿qué era? ¡Ah, ya sé! Y mi libreta. Recordar hacer una telaraña en otro sitio, si ya lo he hecho. Sigamos. No hablar antes de atacar a una presa. Y cocinar y devorar a la presa. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Has sido tú el que ha tirado mi sopa? ¡Lo vas a pagar! ¡Oh, sí! ¡Es hora de devorarte! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Déjame decirte solo una cosa! ¿Qué cosa? Pues, a ver cómo lo digo... ¡Habla, pequeñajo! ¡Tengo hambre! Pues, creo que... Creo que te has olvidado un... ¿Un qué? Un paso muy importante de tu lista. ¿En serio? Deberías leer la libreta para saber qué es. ¿En serio? Vamos a ver. Es muy importante dejar libre a la presa. ¡Oh! ¡Eso es muy raro! Como puedes ver, es un paso muy importante. Tienes toda la razón. Me estoy volviendo loca. Bueno, pues... Ya puedes irte. ¡Gracias, tecla! Esto es muy raro. ¡Oye, espera! ¡Vuelve, abeja rechonchita! Sí, estaría bien acordarme de qué estaba haciendo. Ah, sí, miraré mi libreta. Liberar a la presa. Oh, ya lo he hecho. Lo siguiente, acordarme de escribirle a mi hermana Bella. Buah, eso no me apetece. ¡Oh, mi tejido! Perfecto. Eso me mantendrá ocupada. Qué raro, sigo teniendo hambre. Creo que estoy perdiendo la cabeza. ¡Y eso es porque tengo hambre! ¡Teo! ¡Yujú! ¡Maya, Willy! ¿Estás bien? ¡Has conseguido escapar! Sí, gracias a Maya. ¿En serio? Tecla tiene una libreta para no olvidarse de lo que tiene que hacer. Le añadí que tenía que liberar a Willy e hice que olvidara sus nuevos métodos de caza. Uf, todo ha vuelto a la normalidad. Sí, así es. Y te he traído una cosa para el ala. A ti nunca se te olvida nada, Maya. Y en cuanto a ti, he sido muy valiente en nuestra aventura. Oh, sí, es cierto. Tengo que reconocer que he sido valiente todo el tiempo. ¿Volvemos mañana a la cama elástica? No, mañana tengo planes. ¿Ya es hora de desayunar? No, es hora de reunirnos en la roca, Lisa. Con nuestros amigos. Hoy es el día de En busca del tesoro de Flip. Oh, sí, es cierto. Vete sin mí. No me encuentro nada bien. ¿Te da miedo no ser capaz de resolver las pistas de Flip? En absoluto. Pero déjame recordarte que el año pasado casi se me traga una rana. Esta vez yo paso. No lo harás. Somos un equipo y este año todo va a salir bien. ¡Venga, esta vida! Maya y Willy, precisamente os andaba buscando. Sí, canciller Buenacera. Acompañadme. La reina quiere veros inmediatamente. Pero nos están esperando en la pradera. ¡He dicho inmediatamente! ¿Y eso qué es? Un cetro. El símbolo de la reina. ¡Ah! Alteza, el canciller. Queridos niños, quiero presentaros a Pamela, una granujilla que se moría por conoceros. Es genial. Hola, Pamela. Él es mi amigo Willy. Hola. Hola. Nunca te he visto en la colmena. Pamela es la sobrina de mi prima Mónica II. Ha venido a pasar unos días. Maya, si pudieras hacerte cargo de ella, te lo agradecería. Hoy no puedo, majestad. Es el gran día de la búsqueda del tesoro que organiza Flip cada año y... ¡Maya! Las órdenes de la reina se obedecen siempre. ¡Bien dicho! Lo siento, vas a tener que cambiar tus planes. Tal vez Pamela podría venir con nosotros, majestad. ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Cómo puedes decir eso? Es demasiado pequeña para la pradera. Imagínate que le ocurre algo. Entendido. Lo comprendo, majestad. ¡Venga! Vamos a enseñarle la colmena. ¡Mmm! No me apetece nada ir a ver la colmena. Quiero ir a buscar el tesoro del que estabais hablando. Ya has oído lo que ha dicho la reina. Eres muy pequeña y puede resultar peligroso. El año pasado casi se me traga una rana gigante. Tú quizás sí, pero yo no tengo miedo. ¿En serio? Ahora vas de súper valiente, pero no lo serías tanto si te enfrentaras a un pájaro azul o a una rana. ¿Y sabes dónde empieza la búsqueda del tesoro? En la roca lisa, pero... ¡Venga, vámonos! Seguro que encuentro el tesoro antes que tú. Lo siento, pero vamos a obedecer a la reina. Nos quedamos aquí. Venga, ya verás. Nos lo pasaremos muy bien. No te preocupes. Amigos, empieza la gran búsqueda del tesoro. Pero, ¿dónde están Maya y Willy? Parece que todavía no han llegado. Maya nunca se pierde la gran búsqueda del tesoro. Vamos a esperar un poco a ver si vienen. Esta es la destilería. ¿Y ellos, los operarios de máquina? Se pasan el día pedaleando lo más rápido que pueden. Y ellos son los pisadores. Son grandes artistas que mezclan el polen y el néctar. Siempre pisan con todas sus fuerzas. Y, por último, tenemos a los estampadores. ¿Pamela? ¿Dónde está? No andará muy lejos. ¡La encontré! Bueno, Maya y Willy deben de haber tenido un problema de última hora. ¿Preparados? Sí. Y juraría que esta vez vamos a conseguir mucho más que solo encontrar la primera pista del tesoro. ¿Verdad, chicos? Sí. En la primera parte de la búsqueda del tesoro debéis resolver esta adivinanza. Escuchadme. Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy bella flor. ¿Quién soy? Cuando me encontréis junto a la tronca, la segunda pista estará cerca. Y, como cada año, os esperaré junto al tesoro. ¡Buena suerte a todos! Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Está claro que no es una bola de estiércol. Ni un túnel. Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy bella flor. ¡Se trata de una seta! Las setas están cerca de las troncas. ¡Se la ha respuesto! ¡Conseguiré el tesoro! ¿Quién es esa? ¿Qué más da? Vamos a intentar resolver la adivinanza. ¡Eh! ¿Hay alguna tronca grande por aquí? Sí, en esa dirección. ¡Gracias! Una abeja pequeña con pinta de traviesa y de esta estatura. Ah, sí. Ha salido. Se fue en esa dirección, buscando la roca lisa. ¡Oh, no! ¿Ha ido a la búsqueda del tesoro? ¡Oh, sí, seguro! Tenemos que encontrarla antes de que le ocurra alguna cosa terrible. ¡Oh, no! ¡Veamos, pequeña seta! ¿Dónde estás? ¡Te encontré! No tengo pico y no tengo plumas. No puedo volar, pero puedo cantar. Y mi casa es como el nido de un pájaro. ¿Eres capaz de decirme quién soy? Ni plumas, ni pico, su casa es un nido. ¡Ya lo tengo! ¡Es un hormiguero! A ver dónde puede estar. Tengo un tallo. Podría ser tú, Shelby. Quizás seas tú. Pero yo no tengo sombrero, Max. Estás diciendo tonterías. Podrías llevar un sombrero si quisieras. Y una bola de estiércol también. Chicos, por casualidad, ¿habéis visto a una abejita? Oh, la hemos visto. Se ha reído de nosotros. Y ha dicho que sabía la respuesta de la primera adivinanza de la búsqueda del tesoro. Pero es mentira, es imposible adivinarla. ¿Qué adivinanza es? Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy una bella flor. ¿Quién soy? Cuando me encontréis junto a la tronca, la segunda pista estará cerca. Lo sé. Es una senda. ¿Qué? ¿Una qué? ¡Vamos, Willy! ¡Hacia la tronca! ¡Hacia a dónde van! No les he entendido. Cada año pasa lo mismo. ¡Hola! ¿Estás aquí para el juego de Flip? Sí. ¡Hola! Bien. Flip me ha dicho que os diga la tercera adivinanza. Es una gran responsabilidad. Por suerte, tengo una memoria increíble. Y ahora escucha. Soy estrecho y largo también. Estoy lleno de agua que me bebo, pero nunca se termina. Si adivinas quién soy, encontrarás la última pista. Soy estrecho y largo también. ¿Rama? No. Estoy lleno de agua que me bebo y nunca se termina. ¡Ya lo sé! ¡La he resuelto! ¡Es el canal! Gracias, señorita mariquita. Es cierto. Tienes una memoria increíble y eres muy guapa. ¿Ah, sí? ¿Sabes dónde está el canal? Hacia allí, Peque. Conozco cada rincón de esta pradera. ¡Gracias! ¡Ah, niños! Ya lo sé, es el hormiguero. Vaya, eres realmente buena, Amaya. ¡El canal! Sigue la cantarina, melodía y el tesoro que estás buscando encontrarás. La melodía... ¡La melodía! ¡Oh, ya no se oye nada! ¡Oh, sí! Que me bebo, pero nunca se termina. Si consigues saber quién soy, encontrarás la última pista. ¡Lo tengo! ¿Sabes lo que es? ¡Oh, sí! Pero voy a dejar que lo digas tú. ¡Es el canal! ¡El canal! Es justo lo que estaba pensando. ¡Venga, vámonos! Veamos. Decía que siguiera la melodía y que el tesoro encontraría. ¡Debería estar allí! ¡Oh! Pero, ¿dónde está el tesoro? Ya está arreglado. Sigue la cantarina, melodía y el tesoro que buscas encontrarás. ¡Está allí! ¡La melodía! Y eso debe de ser Flip. Maya, Willy, al final habéis venido. Tuvimos algún problemilla que otro. ¿Somos los primeros? Pues vosotros dos. ¡Espamela, deprisa! ¡Eh! ¡Sacorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Necesito tu ayuda! ¡Vamos a hacer que el páforo azul salga de ahí! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien, Maya! ¡Oh, Maya! La reina tenía razón. Eres una granujilla. ¡Y una imprudente! ¡Y una tozuda! ¡Y una desobediente! Te dijeron que la pradera podía ser un sitio peligroso. Deseaba mucho encontrar el tesoro. Gracias por venir a salvarme. Sigue la cantarina, melodía. ¡Y el tesoro que buscas encontrarás! ¡Y el tesoro que buscas encontrarás! ¡Genial! ¡Hemos encontrado el tesoro! ¡Exacto! ¡Tu equipo y tú habéis ganado! ¡Bravo! Supongo que en el fondo me gusta buscar tesoros. Tenemos que guardar un poco para vuestros amigos. ¡Si consiguen llegar hasta aquí! Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy...